Hola, hola, hola Ana, ¿dónde estamos? ¡Qué bien! ¿Otra vez juntas? ¿En un podcast? ¡Qué raro, eh! ¡Qué raro, pero qué ilusión, eh! Pues ya nos apetecía, ¿eh? Ya nos apetecía volver a emparejarnos para hacer este tipo de soporte. Cuenta, cuéntales a esta gente, creo que lo que es X más 3, cuéntales, cuéntales. Bueno, sí, estamos aquí para hacer X más 3 y, a ver, me voy a presentar lo primero, ¿no? Así, para quien no me conozca. Venga, yo soy en la rota. Y vamos a hacer un podcast que se llama X más 3. Es un podcast para gente del instituto. O sea, esto es como complemento a un proyecto de clases de apoyo, de clases de matemáticas, de ayuda. Y, bueno, pues eso. Aquí vamos a contar esas cosas que nunca cuentan en las clases de ciencias. Que nadie se imagine que aquí nos vamos a poner a hacer integrales, ni vamos a empezar con fórmulas, ni nada de eso. Vamos a contar un poco, pues eso. No, porque básicamente si hubiéramos hecho eso, yo no estaría aquí. Y si fuéramos a una clase de ciencias de integrales y de física, yo aquí no me tenía. Bueno, ni tú ni nadie, ¿eh? Porque a ver quién se traga una clase de fórmulas. Claro, a través de podcast, eso es horrible. Así que no, bueno, que esto va a ser algo divertido. Así que, bueno, a mí me hace ilusión. ¿Y a ti? Pues a mí mucha. Yo, mi parte de la presentación paralela a la tuya, pues nada, yo soy Ana Peña. Aquí en Podcasteida ya llevo un tiempecito con otro podcast. Yo soy la voz de Conge de Geo. Y la pareja de micro de Ana, de otras veces y otros proyectos que hemos llevado. Entonces, me hace especial ilusión volver con ella y volver con un tema, bueno, siempre con la ciencia como base. Con la divulgación, sobre todo, que es la parte divertida de la ciencia y que crea el interés que necesitan muchos campos. Y bueno, y eso, y que yo como no he sido buena estudiante, no porque no haya querido, sino porque el cerebro no me ha dado para más. La verdad que estar en esta parte, en este lado, me apetece, me supone un reto también. Y oye, y que estoy otra vez contigo. Ya estamos las sanas otra vez. Los que nos conocían como las sanas, pues ya está, ya hemos vuelto. Las típizapé. Las típizapé, sí. Sí, sí, porque para quien no nos conozca, una rubia y otra morena. Sí. Además, bueno, ya tenemos una trayectoria, ya hemos hecho varias cosas juntas, ¿verdad, no? Tenemos que hacer ese guiño a nuestros primeros pasos en ondulados en San Pablo Radio, que fue una experiencia súper chula, llevar la ciencia al San Pablo Radio. La verdad que tenían un equipo muy bueno, yo estuve muy a gusto con ellos. Sí, bueno, para quien no nos conozca, ondulados es un podcast que se hizo en Radio San Pablo y se puede escuchar todavía, porque ya lo hemos dejado de hacer, pero los episodios están grabados. Sí, sí, pues sí. Y ahí nos lo pasamos, pero bien, 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 la verdad que tenemos muy buenos recuerdos. pero vamos, no ha sido solamente eso también hemos hecho cosas para el podcast de Vapor Nosotras sí, otro proyecto que también cogimos así en principio como colaboradoras así puntuales y un poquito nada, pero al final oye, casi que nos hicimos fijas y contaban con nosotros para algún evento presencial y nada, que tiene que ir nuestra voz aquí para saludar de nuevo a nuestros compañeros de Vapor Nosotras, a Pachi a Marta, a Vero a todas las chicas que llevaban las redes, a todas, y nada, que Vapor Nosotras sigue en blog, o sea que Vapor Nosotras.es podéis tener ahí los programas anteriores las colaboraciones de los compañeros y que oye, que de aquí le decimos a Pachi que oye, si lo retoman, pues nada, había libre, eh, aquí estamos aquí estamos bueno, y nos conocimos, ¿dónde nos conocimos? nos conocimos en Paint of Science que en eso todavía seguimos, eso sí que está activo y todavía seguimos Paint of Science es un festival supuso un antes y un después por lo menos a mí, en mi vida sí, 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 es verdad bueno, a ti y a mí Paint of Science es un festival de ciencia que se hace en mayo todos los años se hace de manera simultánea en un montón de ciudades de un montón de países de todo el mundo entonces, bueno es el festival de la ciencia la verdad, ya os hablaremos de él en algún podcast si quieres, Ana, ¿vale? sí, sí, sí se lo dedicamos a Paint of Science además a nosotros Paint of Science siempre nos hace especial ilusión por eso porque es como nuestros comienzos sí y que aprendimos mucho también hemos conocido muchísima gente que ahora son amigos sí y que forma parte de nuestras vidas durante el curso escolar también porque al final le dedicamos un tiempo especial y considerable y oye pues sí forma parte de nuestras vidas sí que es verdad sí, sí bueno, pues nada pues esas somos nosotras a partir de ahora claro a partir de ahora pues este será el podcast de X más 3 lo podréis escuchar en Podcastidae en todas las plataformas de podcast también estará colgado en la web de X más 3 y bueno pues en las redes sociales o sea lo habitual vamos allí nos podréis encontrar así que decimos nuestros perfiles de redes tu perfil de redes Anita ¿dónde la podéis encontrar? yo soy arroba letras y yo en Bajo Ciencia en Twitter principalmente y yo en Twitter arroba peserranoana con cualquier mensajito pues nos contactáis y oye a proponer a criticar a felicitar a todo abiertas abiertas a todo a charlar a conocernos claro a todo lo que queráis pues venga un besote para todos y nada nos vemos en el episodio en el episodio 1 vale besitos un abrazo chao chau 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 Gracias por ver el video.